La Comisión Vecinal del Barrio Martín Fierro estará presentando el próximo fin de semana una celebración por la festividad del Día de San Juan. Por supuesto, se van a realizar las actividades tradicionales y además habrá espectáculos musicales y la entrada es libre y gratuita. Sobre este tema dialogamos con Raimundo Ocampo. Bueno, ya nos estuvimos preparando con un triudo de tres días de preparación religiosa, digamos, y hoy, que es la víspera de San Juan, en la Capilla de San Juan Bautista, si el tiempo acompaña a las 18 horas se va a hacer una procesión con el Santo Patrono partiendo de la Capilla y a las 19 horas una celebración religiosa. También aprovechamos para invitar a los chicos especialmente y a la familia porque la idea de la Comisión Económica es agasajar a los chicos y a los grandes con un bollo y chocolate. Más el clima se presta para eso, así que compartir en familia eso. La idea es el sábado 28 en el Centro Comunitario del Barrio hacer el festival en honor al Santo Patrono a las 21 horas, entrada libre y gratuita. La idea es hacer los juegos tradicionales, el cruce de braza, los juegos propios del San Juan, el palo enjabonado, los juegos familiares. Y, por supuesto, acompañado por un grupo musical, que es Milly, su nuevo grupo de sensación. Y también con un buffet con comidas típicas y la cantina, por supuesto. ¿Cómo es la participación de la gente en esta festividad? Siempre es masiva, más que nada, porque nosotros, el espíritu nuestro, por ejemplo, es mantener el tema de la entrada libre. Cada vez se hace mucho más difícil por los costos, pero siempre se está pidiendo ayuda y se consigue, por ejemplo, de la municipalidad, los mismos vecinos que donan platos, que colaboran su tiempo de trabajo. Y eso, por ahí no hay una gran ganancia, pero la idea es compartir en familia esta fiesta patronal.